¡Para entrevistar! ¡Me ayudas! ¡Me guardas ahí para entrevistar! ¡Me cuidas ahí para entrevistar! ¡Me cuidas, me cuidas! Cuéntame, ¿con quién estamos? Con Iván Duque, hermano. ¡Me da pesar de esta juventud que piensa tan retrogradable! ¿Cierto que sí? Sí, bastante. ¿Y de qué opinas que Iván Duque es el mejor presidente? No, Iván Duque es el buen presidente. Tiene sus buenas y sus gastos no están malas para los demás. Pero Iván Duque es el mejor. Tiene mucha experiencia administrativa en diferentes lugares. Es un relato con conocimientos de un gran líder que se llama Álvaro Uribe. Él es el mejor, el mejor presidente de todos los tiempos. Y cuéntame, si Iván Duque no fuera el candidato elegido por Uribe, ¿tú sabrías quién es? Si Iván Duque no hay más. Pero si Iván Duque no fuera el que dijo Uribe, ¿tú sabrías quién es Iván Duque? Hay muchos buenos en el Centro Democrático. Muchos buenos, chicos. Paloma y muchos, muchos. Tenía mejor que este socialista, este izquierdista de Maduro. El seguimiento de Chávez es este personaje que tenemos acá, Maduro. Petro, Petro, Petro. ¿Para ti qué es el socialismo? Es un socialismo, es la decadencia de la democracia. Es la pobreza absoluta. Como Venezuela, que vamos allá. Nos vamos a volver como Venezuela, ¿cierto? No, Dios quiera que no. Porque va a ganar Iván Duque. Evidentemente. 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 ¿Y tiene apoyo incluso de Odebrecht? Los que lo denuncian de que le dio un soberano de 1.9 millones de dólares. No, nunca se metió en eso. ¿Cierto que no? No. Petro, con ese metro que tiene basuras cochinas que compró por allá Tercero en Estados Unidos, es una... Ah, increíble. Con eso se empieza la organización del metro. ¿Y tú qué opinas de la maestría de Iván Duque en Harvard? Él sabe mucho sobre eso. No, matía cinco días, ese huevón. Cinco días, puede ser días, pero tiene una maestría. El hombre es muy inteligente. En cambio, si uno es guerrillero, matador, asesino, secuestrador, estamos en la olla. Como Álvaro Uribe. Álvaro Uribe nunca fue matador. Matador fue el que amenazaron los grupos. No, hombre, yo lo conozco desde pelado, Álvaro Uribe. Aquí lo conocen los canioqueños. Yo le limpie el culito a Uribe. No, porque usted es un pelado que todavía no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de nada. Yo tengo 60 años. ¿60? Sí, señor. Marica, yo miro. Y tiene el pelo más blanco Iván Duque que usted. Sí. Se lo pintaron de mano, ¿y usted qué opinas de eso? Me parece que Iván Duque es el presidente, el que va a ser de nosotros. No importa que tenga más ganas que esté siendo menor que usted. Oléase, porque el hombre se mata estudiando para poder llevar una buena presidenta. ¿Y las canales salieron por estudiar tanto? De más que sí. Dios es el que sabe. El de arriba es el que sabe. Además Iván Duque es de Dios. Petro es del demonio. ¿En serio? Sí, señor. Sí, señor. Petro es un enviado de las ánimas benditas. ¿De las ánimas? ¡Oh, hombre! ¡Hombre que sí! ¿Vos tenés contacto con Dios o cómo sabe eso? ¡Ah, hombre, María! Eso lo sé por instinto. ¡Ja, ja, ja! Es un secuestrador de niños. ¡Ja, ja, ja! Asesino de niños. ¿En serio? Sí, señor. ¿Vos tenés el sexo del antiguo como las mujeres? Además, este hombre del antiguo es travesti. En Bogotá fue declarado travesti, visto por mucha gente. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y a usted no le gusta? ¿Usted es heterosexual? No. Yo soy hombre, macho. ¿Usted no es heterosexual? En cambio. ¿Usted se casaría con...? ¿Usted se casaría con...? ¿Usted se casaría con alguien heterosexual? No, nada. Nunca, nunca. Una mujer, una mujer. ¿A él no le gustan los heterosexuales? Nada, nada. Mujer, mujer. Yo soy hombre. Bueno. Un besito, chao. Él no es heterosexual. Seguimos con la marcha, chao. Me dejó la marcha. Lo siento, ya me alcanzo. Es que me quedé entrevistando al uribista. Que es un macho, pero no es un heterosexual. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una rueda de cosas tan chistosas. Yo creo que, independiente de por quién vote uno, hay que votar por mejorar la educación pública en Colombia. Para que la gente sepa qué significa heterosexual. Me preocupa mucho eso.